¿Cómo anochece pronto, eh? La verdad es que las cinco y media ya es casi de noche y ya tengo que poner la luz. Tenía que poner aquí el foco para que se me viera bien, pero por no gastar electricidad, le dejo sin encender. Me veis en tinieblas, en penumbra. Bueno, igual mirando para ella se me ve un poco mejor. Bueno, terminamos el año. A mí siempre, yo me acuerdo de niño, cuando era pequeño, los días estos de Navidad me parecían más entrañables, más especiales, porque la gente parecía más buena. O sea, ibas a la calle, ibas a la compra, ibas... y todo el mundo se saludaba, vecinos que igual ni se hablaban, pero todo el mundo se felicitaba. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz noche! ¡Que tengáis buena cena! decían estas cosas. Me acuerdo yo de ir... yo soy de un barrio humilde. Siempre lo he contado aquí en este canal. Los que me conocéis, bueno, soy pobre. Nacín... pobreza, pobreza. Vamos, en mi casa lo de tirar de cisterna en el váter, era como la película esta de los padres de él o los padres de ella, que lo amarillo es pero un rotillo, pues esto, para ahorrar agua. O sea, que esto que nos viene de Sánchez, de que hay que ahorrar electricidad y agua, en mi familia ya se hacía hace un montón de tiempo. Aflojábamos bombillas para ahorrar electricidad. En la lámpara, en la sala que teníamos en la lámpara, pues de 6 funcionaban 3. Hacíamos el 50% y lo de los radiadores y calefacción y 18 grados, estas cosas, en mi época no existían. Nosotros vivíamos en un barrio obrero, a las afueras de una ciudad, enfrente de una fábrica, viendo el río contaminado. Esto lo cuento en mi primera novela autobiográfica. Si alguien quiere saber algo de mí, pues mira, tenéis toda la historia de mi vida recién publicada. He sacado dos libros, Estos dos, que es primera y segunda parte. Y sin embargo resisteo y no todo es blanco o negro. Círculo rojo, pero lo tenéis en ZNAC. Pedirlo online, porque no lo llevan presencialmente. Como ya os he contado en el último mes, la Casa del Libro también lo podéis pedir online o podéis pedirlo en firme a vuestro librero. Es una historia interesante de una familia humilde, de una persona humilde, que además nací y crecí sin saber que yo era diferente. Y me parecía todo el mundo raro, porque como os estaba diciendo a lo largo de estos meses en mi canal, a mí me parece raro que las personas malas tengan amigos. O sea, yo si soy chaval, estoy bailando en la discoteca de mi pueblo y el DJ empieza a reírse de alguien porque es maricón, en serio, en un país normal y civilizado, me largo de allí y es que a ese chaval no le vuelva a hablar en la puñetera vida. No le tendría que volver a hablar nadie. Y no lo digo yo por este chaval, que igual pues... Lo digo por todas esas gentes que hacen mal. O sea, cuando viéramos a alguien en el colegio hacer bullying a otra persona, como pasen hermanos a la serie, es que las personas que hacen bullying tendrían que ser apartadas, no les tendría que hablar nadie. Para aislarles, o sea, el peor castigo que podría recibir esta gente es quedarse solos. Solos, aislados, sin tener contacto social ninguno. Y sin embargo, si les ríes las gracias, y si esa gente todavía, como este que os dije en el anterior capítulo, aquí en Navidad, en la serie de hermanos, hay que ser malo, malo, malo. O sea, el que cambió las balas de la pistola del teatro, en vez de fogueo, puso auténticas. Que esa persona, en serio, le dirija a alguien la palabra. Que esta chica que se inventó una denuncia falsa de violación, cualquier persona, una mujer, cualquier persona que haga una denuncia falsa, atentando contra otra persona, cualquier persona que haga algo, o sea, 28 denuncias falsas. Y tan campante. O sea, no estaba imputada por ninguna. ¿Dónde está la justicia en este país? ¿Dónde está la justicia? Todos los que me han puesto en el mano de denuncias falsas, ¿dónde está? ¿Por qué no están imputados? Pues, mira, la justicia llegó tarde con la niña de Gijón. Y la justicia llegará tarde con los que recibieron una felación de una chica que les perseguía y quería tener contacto sexual con ellos y les arruinó la vida, metiéndoles en la cárcel. Amparándose en que, ay, pues era menor. Como que es la primera mujer que se cambia los años. ¿De qué mujer sabéis la edad correcta? Si todas, o se ponen o se quitan años. Cuando son menores de edad, se ponen años para hacerse mayores y para entrar en discotecas y en lugares de... Y se maquillan, ya es profeso. Y cuando tienen ya sus añitos, se van quitando. Y que metan a alguien en la cárcel porque alguien mintió sobre su edad, tiene tela. Es que habría que meter a la jueza en la cárcel. Es que estas setencias me ponen malo a mí. Como la jueza esta que me ha atendido a mí y me imputó a mí. Y dices, vale, bueno, no me imputó ella a mí. Me imputaron el alcalde y el concejal. Pero oye, juez, cuando ves que lo que te he dicho yo es verdad, cuando investigaste tú que lo que te decía yo era verdad, que cuando vistes que lo que publicaba yo era verdad, y cuando vistes que esa verdad que decía yo era delito, porque tú vistes que había delito, ¡Coño, imputa los delincuentes! ¡Imputa los que se crecen! Pero como son políticos, a mí estas injusticias me repatean. Yo cuando veo a alguien hacer algo mal, bueno, la serie esta de hermanos, he pasado estos últimos meses, pero de un cabreo, porque me revuelven los nervios. A mí yo soy muy pasional. Y yo cuando veo una injusticia salto. Sin embargo, los chavales aquí de la discoteca siguen bailando mientras el speech se... ¡Eh! Que me llamaron violador, amigo. Dicen... Vamos a ver... Decencia, decencia. Y mañana le contrataran. En fin. Y al barril le hablan. Yo tengo un amigo en la radio municipal de aquí de La Bañeza y cuando me hizo una entrevista por uno de mis libros, bueno, de la trilogía de ciencia ficción, recibió varios mensajes de gente que decían que... Bueno, ha habido gente que ha dicho que yo me invento todo, o sea, que yo me invento esa manera. Que me invento hasta que soy Asperger. Dijo, ¿yo qué sé? Y yo fui a alguien que decía que era médico... Ah, no te puedes fiar de los médicos ahora. Fíjate lo que han hecho con la vacuna. Esta... Inyectaron a la gente. Pues cómo va a inventarte. Y los diagnósticos que han hecho. Bueno, yo fui y a mí me dijeron que... Oye, pues no sé, habrá que creerles. Aunque son neurotípicos. O sea, la gente miente, ¿no? O sea, que no me extraña que la policía y la justicia de los jueces lo tengan complicado. Porque a quién creer. Porque en un mundo Asperger la gente diría casi siempre la verdad. Y... Pero aquí todo el mundo se basa en engañar. Y dice mentiras. Menos la gente que es de mi condición que como nos cuesta mentir no nos sabemos defender y acabamos pagando. O sea, a mí me pillan y me... Me ponen una multa pero me ponen la multa. Sin embargo, a un... A un hijo puta cabrón le mentiría. Y diría, ¡No, yo soy señor agente! Y le pondría cualquier excusa y se librearía. Y le convencería. Pero como nosotros no sabemos convencer y dice, ¡Bueno, pues ala! La aceptamos. A la buena de Dios. En fin. Y veis, el mundo está plagado de gente mala. Y esto es... Mi deseo para el año nuevo. O sea, ojalá el año nuevo trajese algún cambio. De verdad. Que la gente buena... A la gente buena que le fuese bien. Y que a la gente mala... No le voy a desear que él le vaya mal, pero... Por lo menos que... Que la gente no le apoye a la gente mala. Para que la gente mala se dé cuenta y vea que lo están haciendo mal. Porque si lo viesen, de verdad, viesen que... Que lo que están haciendo no está bien hecho. Y no hay que hacerlo. Pues la gente dejaría de ser mala y de hacer el mal. Pero claro, si tú eres malo y ves que no te pasa nada porque ni la justicia, ni el juez, ni el policía... Nadie te hace nada. Pones 28 deruncias falsas. Nadie te hace nada. Matas a tu hija. Nadie te hace nada. O sea, si alguien hubiese hecho algo... Alguien a un juez. En este país, España. Algún juez. 28 deruncias falsas. 28 delitos que cometió esta señora. Antes de matar a su hija. Pues si alguien hubiese hecho algo durante ese periodo de tiempo que... Coño, la primera vez no sabes si es denuncia falsa o no. Pero cuando vistes, coño, ha puesto una denuncia falsa contra su hija. Impútala, impútala, impútala. Y cuando ponga la segunda denuncia falsa dile, oye, quieto, vamos a ver si es verdad lo que dices o es una denuncia falsa. Y no tengas por culpable al marido. Porque la madre de él, o sea, la madre del marido, la abuela de la niña, tenía miedo de que la niña se hiciese una raspadura. Porque... Sabía que la exmujer iba al día siguiente a poner una denuncia falsa contra el exmarido por malos tratos. O sea... ¿Cómo admitís... ¿Cómo admitís las mujeres que... Es que... ¿Cuánta gente? Es que no sabéis cuántas... Bueno, la... Que una mujer miente lo sabemos todo el mundo. Que una persona... Que las personas normales mienten lo sabemos todo el mundo. Pero es que las mujeres son capaces de mentir hasta decir que las han violado cuando no las han violado de verdad. Y... Me voy a vengar de ti, cabrón. Y te voy a mandar a la cárcel y me invento que me has violado y no me has... La de la vagina con el pegamento y medio. Joder... Lo que pasa es que luego esto no se sabe. Y luego para Irene Montero las mujeres son buenas todas. Buenas personas. Son víctimas. Pobrecitas todas. Sí, sí. Cuando matan a sus hijos no pasa nada. Cuando un hombre... Sí, hoy, hoy. ¿Dónde está el Ministerio de Igualdad? Había más delitos de mujeres que de hombres. O sea, de madres matando a sus hijos que de padres. Pero cuando... ¡Uy! El caso aquel de Tenerife... ¡Uy! Se armó un escándalo... Que por cierto... Al pobre hombre aquel no le dejaron otra escapatoria que tuvo que... Yo... Hay cosas que las veo que luego no te las dejan hablar. Dices... Coño... Si no le dejas salida... Como a Putin. Si no le dejas salida... La lía. Es que hay muchos delitos... Como... Hay que no sé cuántas matanzas en la escuela de no sé cuántos de Estados Unidos. Coño... Que le lleváis amargando la vida al pobre chaval. ¿Quiénes sois los hijos? Y los culpables de... Muchas veces los propios de la escuela. Y claro... Llega un momento que el chaval está ahí y luego... ¡Ay! Es como si yo cogiese... Y me vengase de la gente que me ataca. Que luego pasa... Pasa lo que pasa. Las matanzas estas de Texas, de Estados Unidos, etc. Pasa, pero... Luego para el mundo es malo... Y nadie llega al fondo de la causa. Al motivo. Al origen. Digo... Pobre chaval. Estaba... Hombre, que hay gente que está trastornada. Que viene ya de casa y que está mal. Que no te digo yo. Pero muchas veces cuando... Pasan cosas como... Las que pasan... Cuando un hombre... Mata a la mujer. O sea... Para que alguien mate a otra persona... Tiene que estar cabreado... Lo que le habrán hecho. Es como si yo mato a alguien. Me tiene que joder... Y tocar mucho los huevos. Me han llamado maricón. Me han llamado machista. Me han llamado matelador. Me han dicho que... Que violaba a la mujer cuando pensaba que estaba casada con... Me han dicho que pegaba a la mujer. Si nunca he tenido mujer. Pero bueno... La gente no lo sabía. Se inventaba calumnias de mí. Y luego... Me han... Cuando han sabido que soy maricón... Me han llamado pederasta. Y lo gritaba un... Un DJ por una discoteca móvil... Con el concejal de las fiestas del pueblo al lado. Y le... Y a todo el mundo le pareció bien. Y dices... Coño... ¿Qué pasa? O sea... A mí me han pasado todas estas cosas... Pero hay gente que no tiene la paciencia que yo. Y luego pasa lo que pasa. Y dices... Hay... ¿Cuántos crímenes de violencia machista? Y... ¿Cuántas mujeres envenenando las croquetas que le dan al marido? O echándole... Cualquier... Medicamento... Hasta el niño. Hay madres que están mal de la chaveta... Que envenenan a sus niños... Para cuidarles. Porque tienen este síndrome... No sé cómo se llama ahora. O sea... La gente es mala por naturaleza. Lo raro luego somos los aspis. Los aspis, por ser buenas personas... No compaginamos aquí la sociedad. Somos los bichos raros. Y... Está mal visto decir la verdad. Está mal visto decir lo que se piensa. Está mal... Pero mentir y... Y hacer hijoputadas... Está bien visto socialmente. Y tú haces una hijoputada como esta... Y te apoyan. En el colegio. En clase. En el bar. Y tienes un montón de amigos. Y el que no tiene amigos... Es el pobre niño víctima de bullying en el colegio. No sé si algún día cambiaremos eso. Yo mira... El tema del bullying y eso... Es una de las cosas... Que he tratado en mis dos libros. Y que bueno... Ahora que... Que tenéis la oportunidad para reyes... Estéis a tiempo de pedirlos online. Entréis en la casa del libro. Ponéis el título... O el nombre del autor. O sea yo... Milio García Ranz. Los buscáis y... Puede ser una lectura interesante. No sólo por morbo para saber mi vida. Que me desnudé aquí contando mi vida. Aventuras y desventuras y peripecias. Desde niño sufriendo bullying hasta ciberacoso. Sino por... No sé... No sé... Podría ser un bonito regalo para una persona... Que sepáis que... Que lo ha pasado mal. Que es víctima. Que está sufriendo. Más que nada porque... Para darle a decirle... Mira... Una persona... Yo... Paso todo eso... No me apoyo nadie. He estado solo. Tirado. Y he seguido adelante. Porque mucha de esa gente... Que es marginada por la sociedad... Que son víctimas de bullying. Que son víctimas de... De malos tratos. Por los padres que son... Víctimas de violencia. Que son víctimas de... Del gallito del curso. Del instituto. Incluso de la mujer. Que se venga... Porque hay hombres calzonazos. Y buenas personas. O sea... Y mujeres. También. O sea... Ni uno ni otro. Irina Montero. Aquí los hombres y las mujeres son iguales. No hay violencia machista. Ni violencia feminista. Hay violencia. Porque la gente está muy mal. Y... Se ríe. Y... De mí se ha reído marico... De marico... Porque... Anda que... Fíjate. Y... Del PSOE. ¡Del PSOE! ¡Ah! Y la chica esta de Podemos. Votante de Podemos. La feminista. La que... Lo cuento en mi libro 2. En fin. Eso os decía. Que si... Que igual está bien que alguien... No sé. Igual la ayuda. Eh... Leer a alguien que... Hay personas que han sufrido. Han pasado las cosas mal. Y que estamos aquí. Porque muchas de esas víctimas a veces se suicidan. Y es una pena que... Porque el hijoputa al que lo hace mal... No. El... La discoteca móvil en venganza delante de... De su... Y ya como... Todavía no nos es poco de... No dejarle dormir. Vamos a llamarlo... Maricón. Reírnos de él. Y llamarle... Violador y pederasta. Ya es que... Y la gente le coreaba y le aplaudía. ¡Bien! ¡Bravo! ¡DJ! ¡Eres nuestro héroe! Sí. Esta es la sociedad de mierda que tenemos. Bueno, pues... Que tengáis un feliz año. Podéis pedir en la casa del libro.com. Me parece que son... Amazon. En FNAC me parece que también están. Lo tenéis en ebook. Y en... En libro. En papel. A mí me gusta más el libro. Tiene unas fotografías. Este es mi perro. Robert. Hay gente que ha llorado leyendo el segundo libro. Porque es una historia lacrimógena. La verdad. Me gustaría... Que... A mí... Después de todo lo que he pasado en 48 años. Ahora que voy para el 49. Por fin me empiece a ir algo bien en esta vida. Me censuraron este canal de YouTube. Me... Me bloquearon. No lo monetizo. Yo que no tenía dinero para... No tengo dinero para... Poner la calefacción. Y dejar de pasar frío. Pues una de estas feministas podemitas. Votar... Votaron o denunciaron el canal para que me desmonetizase YouTube todos los vídeos. Y consiguieron que siga pasando frío. Esta es la gente... Es la gente solidaria. Yo que siempre he intentado hacer el pión a toda la gente. Siempre he intentado hacer felices a los demás. Siempre me gusta dar sorpresas, alegrías. Ayudar. Y que haya gente que se divierta haciendo el mal. En serio. Y riéndose de otra persona o... Haciendo daño. Es que esto no lo entiendo. Bueno. Seguiré viendo hermanos y las siguen echando. Y... Bueno. Estos días de realidad los estoy pasando con mi familia. Mi padre. Mi hermano. Y mi madre. Así que cuando veáis este mensaje estaré con ellos. Felices fiestas. Feliz entrada del año. Y que el año nuevo... Nos vaya bien a todas las personas a las que nos ha ido mal. Muy buenas noches. Felices. ¡Gracias!